Se enfrentan sobre el cuadrilátero tres gallitos del Team Pedro. La energía y carisma serán sus armas para conquistar la competencia. Él es Gabriel Roldán. Llega con chispa y seguridad directamente desde Brownsville, Texas, Joel Treviño. Listo para usar el sentimiento de su voz como su arma contra sus rivales, llega Gumaro González. ¡Gumaro González! Que comience la batalla. Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños. Contigo voy a soñar porque quieras o no, yo soy tu dueño. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. ¡Gumaro González! ¡Gumaro González! ¡Gumaro González! Ya que me hagas feliz, no te lo digo, y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos, el cielo empieza a cagar y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieras o no, yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. ¡Que se escuche el aplauso para ti, Pedro! Esta estupenda presentación de estos tres gigantes en el escenario, Pedro. Maravilloso, maravilloso, están muy bien, muy bien, los felicito muchísimo. De verdad que ver la forma en la que se ha desarrollado Gumaro, la seguridad que tiene. Muchas gracias. Igualmente estoy muy contento por Joel, Joel muestra una seguridad y un desenvolvimiento en el escenario. Y Gabriel, increíble su concentración, me gusta, me gusta muchísimo lo que han hecho. Bueno, ahora sí, Pedro, es hora de conocer quién es el vencedor de esta batalla. Este, bueno, para mí el ganador de esta batalla es Joel. ¡Joel Treviño continúa para ti, Pedro! Me decidí por Joel porque me transmitió muchísima seguridad, se mantuvo bastante consistente con la afinación y sentí que fue el que más transmitió al público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!